¡Oh, Dios mío! ¡Ey, no te eres, no te eres! Bueno, te vengo aquí con mi peronita en el barco. ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, sí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Emocioname, emocioname! ¡Vamos a ver! 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 ¡Están los homens llevándome a la gasa! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Sigue. 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 Es caro moroso. En la casa... ¡Ahh! Pónganse a mi casa bien fuerte. Tremendo. ¡Uno! Y ya nos vont a quedar recibiendo. ¡Tremendo! ¡Uno! Siguiente tremendo. ¡Una! Siguiente tremendo. ¡Uno! Siguiente tremendo. ¡Uno! Siguiente tremendo. ¡Uno! ¡Vamos a ver el culo! ¡Vamos a ver el culo! ¡Vamos a ver el culo! Luego, 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 luego... Luego, 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 luego... ¡Ati abajo! 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 Oye, a Jalín le damos un hombre y un aplauso para tú. Ese hijo con menos, hombre. Y el muestre que te toco. Tú vas a venir a jugar y te quedas seguido. Pármelo, que te quede ahí. para una conferencia Opa lo quieren todos y tanto ustedes mujeres Rápido, suave o sensual? Sensual Vamos a darle rápido como es Y de caigo Fartza Si deriva a la voz El demócrata Lo como diversidad como diversidad En los temas ooo El demócrata ¡Traja! 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 Popular, cualquiera que la mal Est需要 de paz Y yo soy una tía que se llama Rosa ¡No! 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 ¡Una movie are gone Richard eh ¡Prepárenlo muy bueno, cachavo! ¡Dónde están los rojos! ¡Con esta casta! ¡Y ahora pase algo! ¡Cobre Mar, Marta Mina! ¡Es lo mismo, cojón! ¡Que no somos espadas! ¡Y te siento que vas a hacer colombiar los puños! ¡Ey! ¡Eso es! ¡Acapa de julio! ¡Acapa de julio! ¡Gracias! ¡Eso es lo que tenemos! ¡Dale! ¡Acapa de julio! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!